Bueno, pues en este orden de las energías renovables de los aerogeneradores de la energía eólica queremos también pues contarles lo que hemos conocido en estas últimas jornadas. La empresa cántabra de energías renovables Songkyo Energy ha firmado un acuerdo con Tatum, uno de los mayores grupos empresariales de Asia, para comercializar sus aerogeneradores en Taiwán, Japón, Indonesia, Tailandia y Malasia. El acuerdo incluye el compromiso de compra durante los próximos 18 meses de 330 aerogeneradores Windspot especializados en pequeña energía eólica, lo que supondrá una facturación superior a los 2 millones, casi 2 millones y medio de euros. Hemos llamado al gerente de esta empresa para que compartiera con nosotros minutos aquí en la ventana para que nos aclarara, en fin, qué consiste esta actuación que es de alto nivel. Es Íñigo González. Señor González, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues de entrada una importante operación y que nos posiciona una empresa con sede y punto de referencia en Cantabria, en Santander, en el mercado de las renovables y en este caso en Asia. Sí, bueno, nosotros somos una empresa que nos dedicamos al desarrollo de pequeña eólica. Nosotros desarrollamos nuestras propias máquinas y, bueno, fabricamos parte de sus componentes. Nosotros los subcontratamos y ensamblamos y hacemos todos los contras de calidad en Cantabria, en nuestra fábrica de Raos. Nosotros actualmente contamos con oficinas y almacenes en Estados Unidos y oficinas en Taiwán. Al mismo tiempo tenemos ya distribución en diferentes países en Europa, en Estados Unidos y en Canadá y en algunos países en Asia y en Medio Oriente. Actualmente tenemos 15 distribuciones y durante este año hablaremos unas 10 distribuciones más en otros 10 países diferentes. Estamos hablando ya de un posicionamiento importante. Cuando usted se habla de pequeña energía eólica, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nosotros hacemos aerogeneradores entre un kilovatio y medio y siete kilovatios y medio. Tenemos tres modelos, uno y medio, tres y medio y siete y medio y actualmente estamos desarrollando. Hemos conseguido o ha sido aprobado un proyecto ACEDETI por valor de un millón de euros para un proyecto del desarrollo del molino de 15 kilovatios que lo hacemos paralelamente con una empresa cantadora de tecnológica que es SETELSA. Conjuntamente estamos haciendo este proyecto que ha sido aprobado por el Ministerio de Energía de un millón de euros. Nos lo han aprobado hace dos o tres meses y estamos trabajando, ya habíamos empezado el año pasado. ¿Con estas potencias qué tamaño tienen los aerogeneradores? Un aerogenerador de tres kilovatios y medio, que es lo que se puede utilizar, por ejemplo, en una casa, en una pequeña granja, dependiendo, por supuesto, del viento y el consumo, pues tiene un diámetro de palas de aproximadamente cuatro metros y luego de largo es de tres metros. No es algo muy, muy pequeño, es decir, no es algo para instalar desde el balcón de una casa. Pero tampoco es algo excesivamente grande. Nosotros tenemos un molino instalado aquí en Cantado, en el Alto de la Morcilla, y en el Centro Medio Ambiental de Camargo, ahora mismo hay instalado un molino de tres kilovatios y medio, o sea que la gente se puede hacer calibrarlo. Es muy silencioso, no tiene un impacto visual tremendo, al contrario, está en una torre de doce metros, y no es algo escandaloso, o sea, es decir, algo que... Sí, porque realmente ahora mismo nos encontramos en una situación en el mundo de la energía, pues bastante tensa, ¿no?, por la situación que ha ocurrido en Japón, porque el precio del petróleo no para de subir, porque el consumo aumenta, y porque los países que están en vías de desarrollo, pues quieren tener lo mismo que nosotros. Quieren desarrollarse, quieren tener un coche, quieren tener luz en su casa, y de cuando dicen hoy, y calefacción. Y tienen todo su derecho, claro. El compromiso de compra de estos 330 aerogeneradores, de los denominados Wingspot, ¿es para construirlos aquí, se van a fabricar íntegramente aquí, se ensamblan, cómo va a ser? Sí, nosotros... No, el procedimiento va a ser exactamente el mismo que los aerogeneradores que mandamos a otras partes del mundo. Esta semana pasada, el miércoles, justo antes de las vacaciones, cerramos un contenedor con nuestro distribuidor de Texas, que sale directamente desde Santander, un contenedor completo de molinos para nuestro distribuidor en Texas, porque había cerrado varias operaciones. Ese, por ejemplo, ya no pasa por nuestras instalaciones en Estados Unidos, sino que sale directamente en Cantabria. Pero todos nuestros molinos, todos, los que van para Taiwán o para otros países, todos se ensamblan y parte de sus componentes se fabrican en Santander. Sonkyo Energy pertenece a un grupo empresarial que emplea, ¿cuántas personas en nuestra comunidad autónoma? Sí, el grupo Sonkyo ahora mismo tenemos unas 100 personas. Y ahí estamos incluidos los trabajadores de Sonkyo Energy. Bueno, pues estos son algunos de los datos a tener en cuenta. Les decía yo que en positivo, con trabajos y contrataciones que se han alcanzado en esta ocasión para la construcción de estos 330 aerogeneradores de pequeña energía eólica que van a comercializarse en Taiwán, Japón, Indonesia, Tailandia y Malasia. Una referencia en torno a esta empresa Cantabria. Perdona que te intercone, es que sí que es importante que también que la gente vea que nosotros aquí en Cantabria hemos conseguido desarrollar una máquina tecnológicamente muy avanzada. O sea, nosotros ahora mismo somos una referencia a nivel mundial. Es decir, que cuando una empresa de estas características llega a un acuerdo con nosotros, no es fruto de la casualidad, sino ellos realmente han investigado, han buscado y han decidido que nuestra máquina es la mejor. Y eso ha sido desarrollado todo en Cantabria, todo en Santander. Por eso queríamos ponerlo en valor y el tiempo de conversación que hemos tenido en la radio en esa línea ha ido con la matización suya final, al que le agradecemos que haya estado con nosotros, Íñigo González Portillo, que es el gerente de esta empresa en nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Son ya las siete.